Los apartamentos Atomocenter están situados a las afueras de Sevilla, a solo 10 minutos del centro de la ciudad. Es un alojamiento ideal para explorar la histórica capital de Andalucía. Se pueden visitar los famosos monumentos del Alcázar y la Catedral de la Ciudad, así como pasear por los impresionantes jardines de los Reales Alcázares. Desde este complejo, se puede llegar rápidamente a la cercana zona comercial y empresarial de Bormojos. Los apartamentos Atomocenter están muy bien comunicados con la red de transporte y se encuentran junto a la autopista 49, que une Sevilla y Huelva. Además, están a solo 15 kilómetros del aeropuerto de Sevilla y a 50 minutos en coche del Parque Nacional de Doñana y de las playas de Matalascañas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.